La ley orgánica municipal me faculta en el 60 y en el 79 el uso de la voz. No estoy pidiendo voto, pero sí el uso de la voz. Es increíble que pareciera que las autoridades están del lado de los transportistas. Ellos están argumentando en la lámina que pedí el uso de la voz muchos factores macroeconómicos que ya vienen incluidos en la inflación. Ellos nos hablan que sumados dan un 26%. Con datos estadísticos, a partir de enero del 2017 a mayo del 2019 la inflación acumulada es de un 10.26%, no es del 26%. Y ya contempla muchos de los factores que tienen ahí.